¡Viva José Benito Escobar! ¡Viva el Frente Sandinista! ¡Viva el Comandante Daniel! ¡No pudieron! ¡No pudieron! Cinco calles adoquinadas inauguró el gobierno del Frente Sandinista en el barrio José Benito Escobar. Gracias a este proyecto ejecutado, unas 1.500 personas transitarán en mejores condiciones. Es un sueño ahora hecho realidad y todo es posible realmente al buen gobierno de nuestro comandante Daniel Ortega y de la compañera Rosario. Sabemos que la voluntad política de nuestro comandante es mejorar las condiciones de vida de todos nosotros, los nicaragüenses. Y específicamente aquí en Estelipo nos sentimos gozosos de que realmente el progreso vaya llegando poco a poco. Los niños caminan con más seguridad y además de eso, pues, esto le da un valor también a la vivienda. Este proyecto es parte de la labor que tiene el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Se ha venido reivindicando al pueblo nicaragüense. Esto nos viene a desarrollar más y más. Tiene un costo de 3.200.000 Córdobas aproximadamente, ¿verdad? Era una demanda histórica de este barrio, este sector, pues, había trabajado fuerte en esa demanda. Estas calles fueron testigos de la lucha de un hombre con gran mística revolucionaria que cruelmente fue asesinado un 15 de julio por la Guardia Somocista, mientras combatía por la liberación de la ciudad tres veces heroica. Fue asesinado por la Guardia Somocista en un sector de esta parte, de este lugar de Estelipo y año con año, llevamos 43 años desde que cayó. La lucha del pueblo fue por asegurar su entierro digno y fue los compañeros y compañeras, los jóvenes, el Frente, lucharon para que se les entregara. Fue entregado y fue enterrado en el cementerio municipal San Francisco y así. Aquí lo hemos mantenido como hijo de Estelipo, como referencia de la lucha, de la heroicidad. Leyenda que en 43 años, permanentemente, nosotros los estelianos le hemos hecho homenaje. Así, el pueblo de Estelipo le rinde homenaje al comandante José Benito Escobar. Para Noticias al Cierre, les informó Tatiana Ruiz. ¡Gracias!